A continuación, en el panel número uno, tal como lo habíamos explicado al inicio del seminario, tres experiencias de práctica significativa de cultura y arte en educación en nivel parvulario de enseñanza. Para ello vamos a invitar a Ivonne Contreras del Río, quien es oficera de moderadora, ella es educadora de párvulos y actual coordinadora regional de educación parvularia del Ministerio de Educación, que nos va a presentar a quienes van a componer el panel. Le damos un aplauso entonces a Ivonne. Hola, buenos días a todas y todos. Quiero invitar a esta mesa a Paola Cardemil Acevedo, a Alejandra Castro Navarro y a Verónica Gómez. Por favor. Les digo que cuidado que atrás no hay más trima. ¿Van a colocar el computador acá? ¿Gonzalo? Sí. Vale. Buenos días a todos. Gracias. Voy a comenzar. Van a integrar este primer panel la coordinadora del programa Centro Educativo Cultural de la Infancia, Ceci, señora Paola Cardemil. Bienvenida. La directora del Jardín Infantil y Salacuna y Tipán de Fundación Integra. Bienvenida, Alejandra. Y la educadora de párvulos de la escuela Arturo Prat, la señora Verónica Gómez Ruiz. Bienvenida, Verónica. Paola Cardemil Acevedo, educadora de párvulos, titulada en el año 1997 en la Universidad del Mar. Trabaja desde hace cinco años en el Jardín Infantil Miscaritas, docente de la Cátedra Desarrollo de la Creatividad y la Lectoescritura, cuatro años, Universidad del Mar. Directora administrativa de la Escuela y Registro Curricular, seis años, de la misma universidad. Fue directora del Jardín de Verano Fundación Integra, año 2013. Y actualmente es coordinadora del programa Centro Educativo Cultural de la Infancia, Ceci. Sí, te damos la palabra. Tienes diez minutos. Buenos días a todos. Yo les voy a presentar el programa CECE, Centro Educativo Cultural de la Infancia. Este programa funciona acá en Punta Arena en tres centros. Uno en Pingüino, otro en Pampa Redonda y otro en San Miguel. Son programas que apuntan a grupos de 15 niños como máximo. Y nuestro objetivo es potenciar el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas a través de la expresión creativa, siendo el arte, la cultura, los elementos claves que perfilan la experiencia educativa, lo que ayuda a la construcción del pensamiento divergente. Se supone que todas las actividades que nosotros realizamos dentro de la jornada apuntan a desarrollar el pensamiento divergente. Los fundamentos del programa CECE se infigran en la filosofía de Rey Emilia. La presencia del taller de arte en la infancia nos ayuda a poder mirar de forma diferente a los niños y niñas en la búsqueda de nuevos diálogos en la interpretación infantil. ¿Qué es lo que, aparte, nosotros le podemos dar un sentido estético? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Nos da un sentido estético a la vida de los niños y niñas y esto nos hace poder romper todo lo establecido, todos los estereotipos, que es lo que hablábamos en la presentación anterior. Y nuestro programa trata de romper todo eso. Aceptar que la cultura está en una continua evolución. Entonces, desde ese punto, nosotros nos cambiamos de escenario con mayor facilidad para que pueda el niño desarrollarse en su plenitud y lograr aprendizajes significativos. Los participantes de nuestro programa, está la coordinadora del programa, educadora de párvulo, que esta educadora va rotando en los tres programas. Rota, y es la que planifica las actividades pedagógicas de las jornadas. Luego tenemos un monitor de arte, que también le llaman tallerista, que él planifica las actividades de arte. Todos los días los niños tienen una actividad de arte, que está relacionada generalmente con lograr objetivos de... que les voy a explicar más adelante, que van desarrollando el arte de forma modular. Y la educadora de párvulo trabaja a través de proyectos. En este programa también está presente una gente comunitaria. La gente comunitaria es una persona que la elige, la junta de vecinos, porque nosotros funcionamos en juntas de vecinos. Y esta es la persona que como que representa a la comunidad y es el vínculo con los apoderados, aparte con la técnico, en educación parvularia. Y, por supuesto, los niños y niñas de dos a cinco años. Once meses. Las actividades más relevantes que hemos tenido este año son visitas educativas a espacios culturales de nuestra ciudad, visitas afectivas a organismos comunitarios, recepción de otros agentes educativos a nuestros centros y celebración de los derechos del niño y niña como un mes. Lo utilizamos como proyecto. La duración de este programa es una duración anual y consiste porque es un convenio entre el Ministerio del Desarrollo Social que ingresa a los temas financieros y Junji que hace la administración de este programa. Y funciona de marzo a diciembre. Y su inicio fue en el segundo semestre del 2011. Ahí comenzó el maestro programa. Nuestro principal aprendizaje en el enfoque del atelier de arte se comienza con aprender los colores. El aprendizaje de los colores y su relación con el entorno. Conocer las experiencias de los colores primarios, secundarios, armónicos y los colores pasteles. Todo un recorrido por los colores con diferentes usos de materiales. En esto también le damos mucha importancia porque a mayor cantidad de materiales tienen mayor nivel de creatividad y de construcción de parte del niño o la niña. Y así pueden aprender a valorar el significado de los colores con relación al entorno y motivan a la vez su imaginación. Ahí hay algunas fotos de las actividades. Ahí está nuestro tallerista, que es nuestro profesor de arte, que es Pedro Villanueva, que nos acompaña. Estas actividades de atelier se hacen, los niños van haciendo actividades individuales y después hacen actividades grupales para que la experiencia la vivan de los diferentes escenarios. La idea de hacer las actividades es que ellos tengan 100% de participación y que tengan la mayor participación y de experiencia con su cuerpo. Que su cuerpo sea el vehículo para poder aprender y para poder sentir las diferentes actividades. Y de momento que a mayor sentir que tenga la actividad, mayor aprendizaje también van a tener. Luego seguimos con el módulo de explorando la grafomotricidad. Tiene como objetivo educar el desarrollo sincomotor a través de actividades para lograr la destreza de manos, dedos en el mundo del arte. Luego que pasamos ya a los colores, siempre después uno va trabajando de nuevo con los colores en todas las actividades, porque uno lo va intercalando. Los niños y niñas experimentan con trazos y colores y materiales diferentes. Realizan juegos de curvas, espirales, ritmos, líneas, zig-zag. Esto es una manera como también para llevar el trabajo del apresto, que no sea un apresto tan establecido como son los cuadernos. Entonces, esta es toda la actividad previa que nosotros hacemos para que después, cuando ellos lleguen a desarrollar su lectoescritura, sea más fácil para ellos y tengan una experiencia más significativa y no sea tan tortuoso este paso al cuaderno y a los lineamientos que tiene ese cuaderno, que son una tortura. Ahí hay fotos también con las actividades. Aprendiendo a pintar en el mundo de las formas. Explorando las formas. A través de distintas experiencias, los niños y niñas desarrollan la agudeza visual en las formas y recrean en ellos para adquirir habilidades asociativas en el mundo de las formas. Crean y descubren un mundo de formas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, a través de pequeñas experiencias que ellos van teniendo con las formas, con las actividades previas que hicieron con los colores y la grafomotricidad, pueden ir formando y creando nuevas ideas y van siendo libres en la creación. Y después de haber, también desarrollamos las habilidades manuales, el empleo de la greda, la plasticina, los cartones, etcétera. Para adquirir habilidades con las manos y crear formas, fortalecer la destreza visual y áptica. Ahí están en su mayor plenitud haciendo sus actividades. El entorno cultural. Aprender a observar el entorno de nuestra cultura y familia. Una vez que los niños y niñas hayan hecho un recorrido por todos estos módulos de arte, a través de los colores, las líneas y las formas, comienzan a pintar su entorno partiendo con trabajos individuales y luego los trabajos grupales. Las fortalezas de nuestro programa. Existen tres centros funcionando, como yo les mencionaba. La buena calidad de los materiales, la participación activa de las familias, porque las familias participan en actividades planificadas en conjunto que hacen el desarrollo de la motricidad gruesa, trabajos en capacitación también. Tenemos lineamientos nacionales a lo largo de todo el país y que eso ha favorecido mucho el funcionamiento. Y las debilidades es de este año que nuestro año se inició en mayo por situaciones de fiscalizaciones de servicios de salud. Así que eso nos hizo demorar mucho y eso hizo que nuestras matrículas bajaran. Y también nos encontramos en Pampa Redonda, que los caminos y el clima han desfavorecido muchas veces. Los desafíos, incorporar nuevas estrategias metodológicas, incorporar a nuevas familias a nuestro programa y realizar nuevas focalizaciones. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Para Paola Cardemil, con su presentación del CECI. Para Paola Cardemil, con su presentación del CECI.